Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Álvarez, soy etnohistoriadora y fotógrafa independiente. Hola, soy Rosa María Rojas Torres, soy investigadora de la Dirección de Lingüística del INAH. Y en esta ocasión queremos invitarlos a que participen con nosotras en la galería virtual de la exposición fotográfica de la imagen a la palabra, los pueblos originarios de México y sus lenguas, la cual nosotros coordinamos. Esta exposición consta de 62 diferentes imágenes de los pueblos que conforman el mapa multicultural y multilingüe de nuestra nación. Cabe mencionar que estas imágenes tratan de representar algún aspecto identitario, cultural, de formas de vida, de ritualidad, de religiosidad de dichos pueblos, que como sabemos son 68 diferentes pueblos indígenas. También es importante decir que la conforman o la conforman o participaron alrededor de 44 fotógrafos, investigadores, algún profesor de alguna comunidad indígena o algún participante o alguna persona que vive en algún pueblo originario y que generosamente nos proporcionaron esas imágenes de su vida para conformar esta exposición. Cada una de las fotografías va acompañada de una frase en la lengua indígena hablada por estos pueblos. Esta frase fue compilada ya sea de una publicación de narrativa o de poesía de poetas de lenguas originarias o fue hecha expresamente para la imagen que está en la gráfica, en la fotografía. También cuenta con una ficha técnica que da información del número de hablantes, del estado de la república donde se habla esa lengua, y da una descripción cultural o etnográfica del aspecto que está representado en la fotografía. Esta exposición estará en formato de una galería virtual, acompañada también de un video y de un catálogo, y que podrán apreciar en todas las redes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también en las redes de la Coordinación Nacional de Antropología y de la Dirección de Lingüística. Esperamos que la disfruten para conocer la diversidad lingüística del país. Nos esperamos. ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!